Ocho de la mañana con treinta y cinco minutos, ocho con treinta y cinco minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con Esteban Carrillo, periodista que se encuentra en Beirut, Líbano, editor de Noticias de The Crow. ¿Cómo está, Esteban? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Hace algunos días la canciller ecuatoriana emitió un comunicado en el que pide a los ciudadanos ecuatorianos abandonar de forma inmediata el Líbano, esto debido a la creciente tensión que existe allí por la amenaza israelí de atacar el Líbano. ¿Cómo está el momento de la situación en el Líbano? ¿Qué sabe usted de cómo están los ecuatorianos? Han acatado esta decisión, ¿qué tan fácil es abandonar el Líbano? Buenos días. Hola, Lisenia, hola, Alexis. Qué gusto estar de regreso con ustedes, qué gusto verles. Igual un saludo muy grande a todos los radioescuchas que nos están acompañando. Y gracias por este espacio para conversar de estos temas que son de tanta relevancia en este momento. Bueno, en este momento en verdad el Líbano está en un estado de espera, de alta tensión, de qué es lo que va a pasar ahora, especialmente después de este bombardeo en los suburbios al sur de Beirut, por parte del ejército de Israel, donde mataron a un comandante de alto rango de la resistencia libanesa. Bueno, sobre las órdenes de la Cancillería, bueno, la verdad aquí en el Líbano hay un consulado honorario que no representa mucho en verdad en términos de ayuda o en términos de coordinación. Es lo máximo que podría esperar de aquí, de este consulado. Es, no sé, algún trámite, me supongo. Yo he conversado con ellos ya hace un tiempo sobre si es que existía algún plan de evacuación, si es que existía alguna... algo, ¿no? Desde Cancillería y pues me dijeron que no. Lo primero que ha sucedido es este comunicado de la Cancillería sobre sí los libaneses o los ecuatorianos que residen en Líbano, de los cuales honestamente no estoy tan seguro cuántos haya porque de la idea que me han dado en el consulado es que no hay muchos. Si han salido, bueno, yo creo que debe ser muy difícil desde que lanzó este comunicado la Cancillería, ya que el aeropuerto de Líbano ha estado casi inoperante desde los ataques que fueron el... creo que fue el martes o el lunes, me van a disculpar si no recuerdo la fecha exacta. Pero estamos en eso, ¿no? Ahorita en Líbano estamos en pleno verano, toda la gente que vive afuera ha vuelto y están estancados, ¿no? No son solo los ecuatorianos, son también la gente de toda Latinoamérica, de todo el mundo. Y bueno, para mí en verdad lo más relevante de esto, lo que más me llamó la atención de este comunicado es que yo veo las noticias en Ecuador todos los días, yo sigo muy, muy cercana, de manera muy cercana a lo que está sucediendo y pues en el Ecuador los ecuatorianos no tenemos amparo de este gobierno. Así que no hay mucho que esperar, ¿no? Para los que estemos tal vez en esta zona de guerra donde al fin y al cabo la incertidumbre no es tan diferente desde mi punto de vista. Qué gusto saludarte, Esteban, y saber que estás bien, ¿ah? Te mandamos un abrazo desde acá. Entiendo que también han dispuesto desde Cancillería números telefónicos para brindar apoyo. Esos números están operativos, es decir, si un ecuatoriano que está allá, que como bien tú lo señalas no sabemos cuántos exactamente son, pero si un ecuatoriano está en Líbano, llama a este teléfono de Cancillería o del Servicio Exterior, ¿le van a contestar, le van a ayudar? ¿Sabemos si sirven o no sirven esas líneas? Mira, del número de teléfono en verdad no he intentado llamarlos. He tratado de comunicarme a través de e-mail hace un tiempo, igual es la Embajada Ecuatoriana en Turquía y pues se demoran bastante en responder, si es que responden. Como ya sabemos, esta es la historia de ser un migrante ecuatoriano, especialmente bajo estos regímenes que no les interesa proveer ayuda, ni siquiera la gente que está en Ecuador, mucho menos los que estamos afuera. Es que no hay este interés, no hay esta gran ayuda. Yo sé que aquí las embajadas han estado haciendo simulacros de evacuación. Los otros países coordinan vuelos para sacar a sus ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que me han dicho a mí en el consulado, que si es que lo más que me podrían ayudar es coordinando para que algunas de estas otras embajadas, si es que hay que salir de una manera urgente, que sea a través de las demás embajadas y bueno, ya como te digo, esta embajada en Turquía no funciona de manera muy diferente a cualquier otra embajada ecuatoriana en el mundo, lo que es, ¿no? Si es que tienes suerte que te atiendan y si te atiendan, que te atiendan de buena manera. Esteban, en ese comunicado de la Cancillería y tomando en cuenta lo que tú dices, de que el aeropuerto de Beirut está inoperativo, dice la Cancillería que salgan en los medios de transporte disponibles. Si no puedes salir por avión, ¿qué otros medios de transporte te quedas y a dónde vas? La verdad no tengo la menor idea a qué es lo que se refieren con eso. Aquí Líbano es un país muy pequeño que en el sur tiene sus fronteras con Israel, con el territorio ocupado palestino, que tú por ahí no puedes cruzar, porque en primer lugar es zona de guerra, en segundo lugar, bueno, no es suficiente con que sea una zona de guerra, no puedes cruzar por ahí, el resto es la frontera con Siria, que es también un lugar que está en guerra, ¿no? Para cruzar, para llegar hasta Turquía por una zona, por una ruta terrestre, tendrías que cruzar por el noroeste de Siria, que está controlado por Al-Qaeda, que está controlado por grupos terroristas. Entonces, yo no sé a qué se refiere Cancillería al decir que tomen otras rutas, ¿no? ¿Qué rutas existen? Y aparte, bueno, digamos tal vez por mar, pero no existe esa infraestructura aquí, no existen esos caminos, por decirlo de esa manera, así que yo creo que este comunicado de Cancillería es simplemente porque tuvieron que hacerlo y nada más. Esteban, todo esto se origina por, digamos, una suerte de escalada en la violencia, ¿no? Un ataque a Israel, la respuesta a Israel del martes que tú citabas, que apuntaba contra uno de los líderes o comandantes de Hezbollah. Esta situación obviamente preocupa porque lo que, digamos, uno entendería es que esto lo que va a alimentar es el nivel de violencia que hay, involucrando, por supuesto, en esta guerra que ha empezado Israel frente al pueblo palestino a otros países más. ¿Cómo está la situación, la geopolítica allá? ¿Qué tanto se está complicando este asunto? Y más después de, no solo estos ataques, sino también la visita de Netanyahu a Washington. Mira, exacto, ¿no? Yo creo que, primero hay que recordar, en verdad, ¿no? Hay que recalcar que en el centro de todo esto está el genocidio del pueblo palestino. Bueno, si ya va, en cinco días van a ser diez meses. Recién acabamos de cruzar los trescientos días de esta masacre, de esta barbarie. Y ha pasado muchísimo en este tiempo, pero las últimas dos semanas verdaderamente han sido han sido un poco más intensas. De una otra manera, como tú mismo lo dices, Alexis, desde un punto más geopolítico, ya que sí, ¿no? Netanyahu viaja a Estados Unidos, donde ha recibido como un héroe, ¿eh? Recibe más de cincuenta ovaciones en el Congreso de Estados Unidos. Esta persona que ha llevado la masacre de más de quince mil niños, ¿no? La hambruna en Gaza en este momento está, hay epidemia de polio, de polio, al punto de que los del ejército de Israel se está vacunando contra el polio mientras dejan morir a niños, mujeres, ancianos, etc. No entra comida desde inicios de mayo a Gaza. Entonces, a esta persona, a Benjamin Netanyahu, que está llevando esta guerra, lo reciben de esa manera, con abrazos, con aplausos, como un héroe que ha vuelto de la conquista, ¿no es así? Entonces, ¿qué es lo que sucede en Washington? Según los medios de Occidente, hay presión sobre Netanyahu, ¿no? Hay presión para que llegue un cese al fuego. No te olvides que estas charlas del cese al fuego han llevado ya por meses. Y siempre es Benjamin Netanyahu, siempre es su gobierno, siempre es Israel, que está poniendo las trabas, que está cambiando los términos, que está matando a la gente que está a cargo de las propias negociaciones de cese al fuego, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a un cese al fuego matando a la persona con la que estás negociando? Entonces, existen estos reportes de presión. ¿Y qué es lo que hace Netanyahu al volver? A los días de regresar de Estados Unidos, bombardea a Líbano, bombardea a Siria, bombardea a Irán, y obviamente continúa el bombardeo de Palestina, y días antes también bombardea a Yemen, ¿no? Este país que sigue atacando a todos sus vecinos es la víctima, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en este momento es lo que teníamos ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que es la gran escalada a una guerra regional. En este momento en que yo les estoy hablando, parece que no hay escapatoria de eso más, ¿no? Los ataques de esta semana en Beirut y Teherán han sido ya, al parecer, la gota que derramó el vaso. La respuesta que venga desde Irán y desde las resistencias libanesas, yemeníes, iraquíes, etcétera, no sabemos cuándo vendrán, pero sabemos que van a ser pesadas, sabemos que van a ser significativas, y que Israel lo que está tratando de hacer es, en verdad, prender en fuego toda esta región. A Israel no le interesa un césar fuego en Gaza, a Israel no le interesa una deescalada, a Israel lo que le interesa es que Estados Unidos se vea forzado a entrar en una guerra directa con Irán. No le interesan sus prisioneros que se me siguen en Gaza, no le interesa a sus propios ciudadanos, no le interesa su economía, la que ha sido completamente destrozada por esta guerra, no les interesa nada este proyecto sionista que no sea la guerra abierta, porque fuera de eso no existe salida para ellos tampoco, para el Estado de Israel. ¿Cómo puedes tú, como un vecino de este Estado, sentarte a dialogar, o confiar que la persona con la que te estás sentando a dialogar no te va a meter la puñalada en la espalda? Cuando vemos este nivel de violencia constante y este nivel de ignorar ley internacional, de ignorar tratados, de simplemente hacer lo que les da la gana, y mientras tanto los Estados Unidos los protege, y cada cuatro días manda envíos de bombas que siguen siendo lanzadas sobre las cabezas de palestinos, que si no mueren por una bomba, mueren de hambre. Esteban, ¿cuál es la lectura que tiene la gente en donde tú estás y las conversaciones que hay en torno, no solo en Líbano, sino en toda la región, por supuesto, en torno a las elecciones de este año en Estados Unidos, si no me equivoco, 5 de noviembre? Porque la continuidad del periodo de Biden con Kamala Harris, creo que nos queda clarísimo que Kamala Harris va a seguir apuntando al apoyo a Israel y la participación de los Estados Unidos que ha sido persistente, no solo en el conflicto entre Israel y Palestina, sino también en la guerra de Rusia y Ucrania, y el apoyo a Ucrania a través de la OTAN, con unos millonarios desembolsos, además aprobados por el Congreso de los Estados Unidos, y las expectativas que pueda haber, en cambio, con una posible presidencia de Trump, recordando que la etapa de Trump fue una etapa bastante pacífica, y que más bien Trump terminó acercándose a líderes que en algún momento eran muy resistidos por Washington, como Putin, como Kim Jong-un. Entonces, ¿cuál es el nivel de conversación que hay en torno a la posibilidad de un cambio de gobierno en los Estados Unidos? Entendiendo que republicanos y demócratas terminan siendo lo mismo, ¿no? Exacto, mira, yo creo que primero hay que hacer una pequeña reflexión, ¿verdad? Porque esta semana yo he visto que, bueno, la conversación particularmente en América Latina ha sido las elecciones en Venezuela, ¿verdad? La falta de democracia que puede o no puede haber en Venezuela, y mira lo que se viene a los estadounidenses, ¿verdad? En noviembre ellos van a votar por dos opciones, y las dos opciones están en una competencia por demostrar quién es el más sionista, quién es el que más apoyo va a dar a Israel. Entonces, ¿cómo son esas dos opciones, verdad? Especialmente cuando el tema de Palestina se ha vuelto, yo lo llamaría que en este momento es el corazón de la humanidad, ¿verdad? Es lo que nos divide en verdad entre la humanidad y la barbarie, entre la humanidad y todo lo oscuro en este mundo. Entonces, la conversación aquí, mira, es muy interesante lo que ha estado sucediendo en esta región los últimos años, y yo en verdad me siento muy agradecido de haber estado aquí este tiempo, porque ha habido un cambio verdaderamente brutal en la percepción de los Estados Unidos, y no solo, obviamente, tú tienes los grupos de resistencia que siempre han criticado y han peleado en contra de la hegemonía occidental del imperialismo estadounidense, pero ahora eso se ha extendido, porque los Estados Unidos es un país débil, ¿no? Y eso tal vez les sorprenda a las personas que están escuchando, pero los Estados Unidos aquí es visto como un país débil, particularmente comparado con Rusia y particularmente comparado con China. Es el ayer, ¿no? Y lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en este momento, incluyendo lo de Palestina y también con lo de Ucrania, son como las patadas del ahorcado, ¿no? Son como los últimos intentos de relevancia, de retomar ese poder, de retomar esa relevancia que algún momento tuvo los Estados Unidos, y pues sobre, en particular, sobre los candidatos, como tú dices, son dos lados de la misma moneda. En términos de relaciones exteriores de los Estados Unidos, no va a haber mucha diferencia. Tiene razón al decir que Trump tal vez fue un poco menos guerrerista, pero Trump también fue la persona que levantó las... que reimpuso sanciones contra Irán, fue la persona que mandó a matar al líder de la Guardia Revolucionaria iraní, a Qasem Soleimani, en la capital de Irak, en el 2020. Es la persona que expandió sanciones contra Siria, etcétera, ¿no? O sea, no... En Estados Unidos tú no tienes la opción de elegir a un presidente antiguerra. Es que no hay salida, es elegir entre lo malo y lo menos malo, en realidad, ¿no? Porque, vamos, a mí una declaración que sí me ha generado algo de expectativa... Yo no soy pro-republicano ni pro-demócrata en los Estados Unidos, porque terminan siendo exactamente lo mismo, pero sí hago énfasis en que durante la etapa de la presidencia de Trump, por muy loco que nos parezca, el mundo tuvo mucha más paz que cuando gobernó el Nobel Obama, ¿no? Exacto. Y una de las declaraciones que dio Trump durante el debate, Esteban, que tú la debes de haber escuchado bien, fue yo gano la presidencia y lo primero que hago es sentarme a conversar con Putin y pacifico... Entonces, a mí esa declaración sí me generó expectativas. Entonces dije, este puede ser muy loco y lo que tú quieras puede estar desesperado por ganar la presidencia y demás, pero si parte de su campaña para ganar la presidencia es pacificar el mundo, ojalá y gane, ¿no? Pues sí, ¿no? Yo creo que Trump en particular tiene este repudio a tener que pagar por la guerra, ¿no? Y no solo por la guerra de Ucrania, por la que los Estados Unidos la ha financiado de una manera descomunal, pero también por la OTAN, ¿verdad? Trump ha dicho que él estaría dispuesto a salirse de la OTAN, y eso para mí sería una maravilla, honestamente, ¿no? Ver que finalmente se disuelva esta organización que ha causado tanto daño, tanto dolor, tanta muerte en el mundo entero, va a suceder muy difícil, la verdad. Es muy difícil, ¿no? Los Estados Unidos tienen su propia manera de llevar las cosas y no creo que ningún presidente en verdad tiene tanto poder, ¿no? Son más como representan diferentes ideas en ciertos temas, pero de ahí siempre hay la mano, como le dicen, ¿no? La mano escondida del mercado, por decirlo de una manera, pero en este caso son las corporaciones. El señor de la guerra. Los Estados Unidos en verdad parece que la competencia entre un candidato y otro no es que tantos votos consigues, sino que tanto dinero y aportaciones consigues, y por eso no le estaban echando tantas flores a Kamala Harris hace una semana, ¿no? Que era la candidata que más dinero recogió. Como que si eso fuera bueno, en verdad, ¿no? Que todas las corporaciones y todos estos de tecnología y demás te estén apoyando de esa manera. Yo si fuera un ciudadano estadounidense me levantaría demasiadas cuestiones, ¿no? De yo, esta persona me va a representar a mí, me va a representar a las grandes corporaciones. Esteban, se conoce a través de Washington Post, de Jerusalem Post, perdón, que el grupo libanés Hezbollah quiere que Jamás ponga fin a la guerra con Israel y llegue a un acuerdo de liberación de rehenes. ¿Qué posibilidad hay de que esto se dé? Esto ante la amenaza de la respuesta que puede venir desde Irán por el atentado en el que se cobró la vida de Ismael Janilla, líder de Jamás. Yo no creo en este reportaje, yo no creo que este reportaje sea verídico. En primer lugar, por la fuente. En segundo lugar, porque el día de ayer el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dio un discurso en el que dijo que en este momento todos los frentes están abiertos contra Israel, ¿no? No hay escapatoria, no esta guerra se ha activado y ya no hay más salida, ¿no? En este momento la confrontación va a ser directa, dijo hemos entrado en una nueva fase y por parte de Jamás, ¿qué puedes ganar tú? Como lo dije hace un momento, ¿no? ¿Te matas al negociador y quieres llegar a un acuerdo ahora? No, así no funcionan las cosas, ¿verdad? Y también tienes que considerar todas las otras facciones que están activadas en esta región. Entonces, no, aquí lo que va a suceder es que esta guerra se va a expandir. Se va a expandir y no se va a expandir por las acciones de los grupos de resistencia, se va a expandir por las acciones del Estado Genocida Criminal de Israel, que ha saboteado las charlas y ha atacado a todos estos países de una y otra vez y está tratando de echar gasolina al fuego para, como lo dije, para forzar la mano de los Estados Unidos. De esto ya en este momento, lo que sucedió esta semana es la gota que derramó el vaso. Entonces, las charlas ya no van a dar, ya no van a dar más fruto, ¿no? Y no es porque la resistencia no lo quiera. Mira, en mayo, a inicios de mayo, jamás aceptó un tratado de parón César al fuego que fue firmado, que fue presentado en parte por el director de la CIA, por William Burns, ¿no? Por Egipto, por Qatar y por el director de la CIA y jamás lo acepta. ¿Y qué hizo Israel? Israel atacó la ciudad de Rafa y se tomó el cruce y cortó la entrada de ayuda humanitaria y empezó a masacrar gente a derecha e izquierda, no arriba y abajo. Y eso es lo que ha estado sucediendo desde ese día hasta ahora. Entonces, ya no podemos tener esperanza de que esto va a llegar a un tratado diplomático, de que esto va a llegar a un césar al fuego. Aquí lo que va a suceder es que esto va a crecer y el fuego se va a expandir. Pero también la gran pregunta es, Israel, ¿qué tanto puede durar? Porque después de 10 meses de genocidio, su ejército está exhausto. Sus armas se siguen acabando, sus amuniciones. Ellos son un ejército de aire. Ellos no son un ejército por tierra. Ellos en 10 meses no han podido erradicar a Hamas en Gaza. Gaza que es más pequeño que Quito. ¿No? Entonces, ¿cómo van a venir contra Líbano? ¿Cómo van a venir contra Yemen? ¿Y cómo van a venir contra Irán? Es simplemente imposible. Son un estado suicida, al igual que genocida. Pero esa es, al fin y al cabo, la ideología del sionismo. Con ese panorama. La ideología del sionismo. Con ese panorama que tú describes, Esteban, ¿qué tan seguro es estar en Israel? Y te pregunto esto porque hay representantes de varios países de ahí, entre ellos la vicepresidenta de Ecuador. Es muy poco seguro, honestamente. Aunque mira, cuando los grupos de resistencia lanzan sus ataques contra Israel, y esto es algo que ha sido, que lo podemos ver, simplemente en la historia reciente. Ellos no apuntan a lugares civiles. Ellos no apuntan a centros comerciales. Ellos no apuntan a hospitales. Ellos apuntan a... Objetivos militares. Objetivos militares, exacto. Objetivos militares. ¿Por qué? Porque aquí la resistencia no quiere matar a civiles. ¿No? Aquí hay una gran... Existe en el mundo un gran, gran nivel de desinformación sobre quién es el bueno y quién es el malo. Sobre quién es el terrorista y quiénes están peleando por liberación. ¿No? Entonces, cuando... Es peligroso estar en Israel, obviamente, como es peligroso estar en Líbano y como será peligroso estar en Irán. Como es peligroso estar en Siria y en cualquier otro país que se va a encontrar sumido en esta guerra. ¿No? Y tal vez en el caso de la vicepresidenta ese fue el punto, ¿verdad? Tal vez ese fue el punto de enviarla a Israel. De esperar de que algo así suceda para poder sacarla del panorama. Porque al fin y al cabo sabemos que este presidente no es nada si no es vengativo. Entonces, habrá que ver, ¿no? Tal vez la... Si la dejan ahí, tal vez si la sacan. Yo creo que la evacuación de Israel va a ser mucho más planeada, mejor planeada y mejor hecha que cualquier evacuación que pueda existir aquí en el Líbano. De la cual yo no tengo ninguna esperanza, en realidad. Tú decías hace un momento, Esteban, con mucha certeza que esta situación no se va a detener por el afán de escalar en el nivel de violencia por parte de Israel. Pero yo quisiera mencionarte otra cosa también y preguntarte sobre si es que hay algún tipo de expectativa, me imagino que es nula, de lo que puedan hacer organismos internacionales. El Consejo de Seguridad de la ONU que pasa reunido todos los días y la misma Organización de Naciones Unidas que en momentos como estos, después de la importancia que tuvo en la posguerra mediados del siglo pasado, la pregunta es ahora ¿para qué está la ONU y para qué sirve? Exacto, 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 Alexis. ¿Para qué está la ONU? ¿Para qué está la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal? ¿Verdad? ¿Para qué están? ¿Para qué existen? Si es que tienes un Estado, un Estado paría que exactamente todos los días se ríe de las leyes y las ignora y hace lo que le da la gana, pero es porque tiene a su gran hermano, ¿verdad? Porque tiene a la Casa Blanca detrás en cada paso y que tienen la mano puesta, puesta sobre la llave que les permite tener todo este armamento y toda esta inteligencia. Mientras los Estados Unidos continúen apoyar, apoyando a Israel de esta manera ciega, ninguna organización internacional no va a poder hacer nada y ahí también yo tengo que llamar la atención de que países como China, como Rusia, como Turquía, ¿no? Un país islámico que lanza unos comunicados bellísimos, pero no hacen nada, no hacen nada en realidad, ¿no? Se mantienen desde lejos, lo ven desde lejos porque el cálculo de ayudar a los palestinos es como, es nulo, en verdad, ¿no? No hay, no hay una, una ganancia económica, no hay una ganancia territorial, no hay una ganancia geopolítica, es simplemente un tema humano, es simplemente un tema ético y lo que está haciendo la resistencia libanesa, lo que está haciendo Yemen, lo que están haciendo los palestinos en Gaza y en Cisjordania y lo que está haciendo Irán de una u otra manera es lo que debería estar haciendo todo el mundo civilizado, es lo que deberían estar haciendo todas las organizaciones que es llevar a la guerra a un estado genocida que está masacrando a niños, que está masacrando a mujeres, que tiene a miles de palestinos en detención y cuyo y cuyo parlamento esta semana debatió si es que es romper la ley, violar a palestinos, ¿no? Eso es la ideología que se está defendiendo en Occidente, esa es la ideología que se está defendiendo en Carondelet y esa es la ideología a la que todos nosotros debemos oponernos. Muchísimas gracias Esteban, muy gentil por atendernos, muy amable. Un fuerte abrazo a ustedes. Un abrazo muy grande. Lo propio para ti, cuídate. Gracias. 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 Gracias.